Amigos de Pío Deportes, en esta oportunidad tenemos la oportunidad de conversar con Pedro Martínez del conjunto Barrio Mejoramiento Social, Bameso. Pedro, descríbenos la emoción que percibes jugando en este baloncesto superior del Distrito Nacional. Bueno, ¿qué te puedo decir? Se siente bien porque uno viene de abajo, practicando y luchando. Y aquí nos tienen la confianza para nosotros poder mejorar y destacar en la manera que queremos hacer. Lo que uno hace y lo que uno va a hacer, que es el baquebol. ¿Cómo ha sido tu relación con jugadores de vasta experiencia, como lo es el caso de Alberto Cebollita Osuna, que es uno de los pocos jugadores veteranos de este conjunto de Bameso? Eso viene siendo lo mejor del mundo en una carrera porque cuando uno tiene una persona que ya ha tenido su experiencia, ya ha tenido varios años en eso, y tú tienes tu primer año, te ayudan y te influye mucho en tu carrera como eso. Te influye mucho. También, ¿cómo ha sido la relación de los jugadores con hombres como Fernando Teruel? Para muchos, el mejor dirigente que ha tenido el baloncesto dominicano. Usted lo dijo, el mejor. Es el mejor del mundo. Es el mejor profesor que me ha tocado. Te incite, te incite hasta que toque la cosa bien. Si hiciste mal, vuelve, ven, hazlo, hazlo. Pero haces bien y se ven los resultados después con el tiempo. Sin duda alguna, que Bameso ha iniciado de mala manera, 0 y 3. En los partidos, en la primera mitad, ustedes se ven ganando el partido. En la segunda mitad, se les va de las manos. ¿Qué ajustes piensan hacer para que puedan ganar los partidos? Nada, seguir practicando fuerte y tratar de arreglar lo que tenemos mal, para venir con más confianza en la segunda ronda ahora, con más fuerza. Bien, Pedro, ¿cómo ha sido tu relación con estos muchachos jóvenes? Que muchos de ustedes posiblemente se conozcan de la categoría sub-25 hasta de los Benjamines. ¿Cómo ha sido tu relación con ellos? Hasta ahora ha sido bien, porque ya ven a uno como que uno es un orgullo para ellos. Aunque hay muchos que, sabe que uno no puede apretar a mí para que le lleguen a todo el mundo. Pero uno se maneja bien con ellos. Uno se maneja bien. Finalmente, ¿algún mensaje que quiera dejarle a la fanaticada dominicana del baloncesto? Sobre todo a la de Bameso, para que no pierda la esperanza. No, que sigan viniendo y sigan apoyándonos. Que todos vamos a dar lo mejor que tenemos para poder clasificar en esta ronda. Muchísimas gracias, Pedro, y suerte. Las palabras de Pedro Martínez, del conjunto Bameso. Las palabras de Pedro Martínez, del conjunto Bameso, 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 del conjunto B